Un terraplén detrás de su casa en San Pablo de Platanares, en Pérez Celedón, tiene muy preocupado a Rolando Jiménez, un adulto mayor de 75 años de edad, quien dice que busca ayuda pero no le llega. Hace más de dos meses tiene ese problema y acudió a la Comisión Municipal de Emergencias pero no le resuelven. Mi hijo me dio esa casa para que me fuera a vivir allá porque a mí me gusta sembrar. ¿A dónde allá, caballero? Hasta en Pablo de Platanares, me gusta sembrar y bueno este año no pude porque la semilla se me aterró con ese terraplén hace ya dos meses y el año pasado sí hice una manzana de maíz y un poquito de frijol. Este adulto mayor teme porque en cualquier momento con la lluvia el terreno se falsee más. Ya hay que un terraplén que se me vino a la casa y la aterró, ese es el problema y yo como estoy, tengo que dormir allá, entonces es un peligro. ¿Usted ha reportado eso al 911? Eso está reportado a todas partes, 911, a este Navarrete, Municipalidad, Ministerio de Salud, etc. Bueno, a todas las instituciones y nadie, nadie, nadie ha llegado a la casa mía. Por eso pide ayuda porque no sabe a dónde más acudir. No, a mí no me da miedo, yo soy sin miedo, el problema mío es que se venga eso y desbarate la casa. Si yo me tengo que morir, por alguna causa yo me muero, yo tengo que morirme algún día, yo soy así, yo soy tranquilo. Porque un día entonces llega un señor y me dice a mí, pero usted qué es, que usted te gana de morirse o qué es, aquí no se puede estar. Esto es peligrosísimo. Entonces, eso me dijo, pues le digo, no, 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 yo pienso que tal vez no se venga. Si llueve duro se viene y atierra toda la carne, eso sí, porque si yo lo que quiero es que vayan a ver para que vean el peligro que está la casa. ¿Y hasta el momento no te dio respuesta? ¿Hasta? De nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Parece como que yo no soy de este planeta. Sobre este tema, SNS Unnoticias conversó con Gilberto Navarrete, quien es el coordinador del Comité Municipal de Emergencias del Cantón, e indicó que no se puede emitir ningún documento de la situación del adulto mayor. Hasta tanto, no se realice una visita por parte del geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias. Navarrete aclaró que están a la espera de la visita del especialista para analizar una serie de casos en el cantón para dar las pautas a seguir.